Recientemente se alteró el orden público en el municipio de El Carmen cuando en medio de un ataque de francotirador fue herido un uniformado de la Policía Nacional. Al alcalde de esta población del Catatumbo le preocupan este tipo de hechos que alteran la tranquilidad ciudadana, pues lamentablemente la percepción es de miedo e inseguridad. Hay alguna sensación de inseguridad, de zozobra. No estamos acostumbrados a que este tipo de hechos se den en el municipio de El Carmen, pese a pertenecer a esta región del Catatumbo. Afortunadamente no fue un hecho que tuviéramos que lamentar, la herida no fue de consideración, ya el patrullero fue trasladado hacia la ciudad de Cúcuta de manera aérea, pero seguimos solicitando de manera reiterada la presencia del ejército en el municipio de El Carmen, ya que hemos agotado todas las instancias. Estamos en el marco de una alerta temprana que generó la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, hay unos cifras que vienen haciéndole seguimiento a este tipo de compromisos en donde uno de los más fuertes es la presidencia del ejército en El Carmen y no ha sido así. El mandatario hace un llamado a los organismos competentes para que se garanticen los derechos de los carmelitanos, que lamentablemente están inmersos en un conflicto en el que no tienen que ver. Entonces hizo a los medios de comunicación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la MAPOEA, que es una misión de verificación, para que por favor nos ayuden entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior a que por fin tengamos nosotros ejército en El Carmen y nos garanticen la seguridad que necesitamos. El municipio de El Carmen debe lidiar con la presencia de actores armados que se disputan el control territorial y por décadas los habitantes han tenido que lidiar con todo tipo de situaciones como consecuencia del conflicto armado que se libra en la región.